El Zoológico Nacional informó de la liberación de animales como parte del compromiso con la fauna nacional. Estos cinco días, seis días, se han estado moviendo en el seguimiento, cinco, seis kilómetros, siete kilómetros, y vuelven ahí a su lugarcito donde se han quedado. Por lo menos por el momento está bien. Ya ya hemos liberado cinco lapas, ¿verdad? Pues a camalla roja, ya hace como dos meses. Y el día que liberamos los tapires, los dos tapires, con sus collares, que fue el día 31, pues ahí también aprovechamos y liberamos tres guacamayas más. O sea, y andan ahí volando, lindo, es una belleza, es impresionante. Para quienes deseen colaborar con la Fundación Zoológico Nacional, pueden hacerlo visitando a los animalitos que están bajo custodia de la institución. Si puede venir al Zoológico, es lo mejor, ¿verdad? Y si no, puede llamar al 2279-8782 o al 7826-3399. Ellos pueden llamar a esos números, lo mejor es que venga directamente y así hay más acercamiento, ¿verdad? Para que vean a dónde va a ir lo que están donando. Don Eduardo, estos animalitos son su familia, usted los atiende, usted los saluda y los animalitos se sienten queridos por usted y el personal. Bueno, pues sí, ¿entendés? Prácticamente ya aquí uno tiene 23 años de estar, lo ve crecer, lo ve reproducirse. Y los alimenta uno desde pequeñito y ese contacto que uno tiene con ellos, pues aún no lo reconoce. Marcos Medina, Noticias 12.